¡Me fui al demonio! Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras hermosísimas aventuras aquí en Mushroom Kingdom Fusion. En el episodio anterior nos quedamos por entrar a este nivel muchachos, a un nivel que parece estar inspirado en Mario 2, pero creo que ha llegado el momento de probar a otro personaje muchachones, Sonic Berto ha hecho una gran labor, pero me gustaría probar a alguien más, a Link muchachones. Me gustaría ver a Link jugando en el reino champiñón muchachos, pero antes, vamos a ver que poder le regalan a Link, miren esa belleza muchachos, miren esa hermosura, a ver que me dan, que es esto, miren esto muchachos, es una locura esto, soy la transformación Deku muchachos, de Mayoras Mask, que hermosura, miren hasta la han hecho sprite en el mapa, no puedo creerlo muchachos, es demasiado este juego, demasiado trabajo, entramos a este nivel muchachos que dice por acá, te sientes muy extraño al ver esta escalera, parece como si estuvieras viendo hacia un sueño, y eso muchachos, es la historia de Mario 2 para la NES, ese juego comienza igual, con los personajes en una cueva muy extraña, se quedan todos dormidos y llegan de un momento a otro, sin previo aviso, al hermosísimo mundo de Subcon muchachos, ya estamos aquí, miren esta hermosura, lo bueno de esta transformación de Link es que puedo volar muchachos con mis plantitas, puedo disparar, es una locura este Link, poderosísimo muchachos, he estado averiguando sobre este juego un poquito, me he puesto a leer por ahí, y resulta que tiene más de 300 niveles, ha sido creado por un montón de personas que se han unido para sacar adelante este proyecto increíble, que lamentablemente ha sido cancelado ya, pero han dejado un gran trabajo muchachos, un gran legado aquí, para que se hagan una idea existen 11 mundos muchachos, 11 mundazos, y solo el primer mundo, el que estamos jugando ahorita, el reino champiñón, tiene 8 áreas diferentes muchachones, así que solo el mundo champiñón nos va a tomar bastantes capítulos muchachos, ya saben si quieren que la serie continúe, no se olviden de apoyarla con un hermosísimo like, que esta serie sí que tiene para rato muchachos, así la continuamos, va a ser la serie más larga del canal definitivamente, y bueno, aquí parece que tenemos que abrir el camino muchachos con las bombas, muy bien, vamos a traer otra bombilla por aquí, se me están acabando las bombas, no respawnean muchachos, ya está, he perdido otro corazón ahí, está complicado esto, está complicado adiós este mundo secreto muchachos, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ya está, camino abierto, con el gran, el link, vamos a dispararle a este pequeñauri, que pasa pequeñinte, me relajas un poco, adiós, y este link es una locura, nos cambia la jugabilidad completamente muchachos, al igual que hacía Sonic Berto, ya estoy muy ansioso por probar a los demás personajes, acá tenemos nuestro primer checkpoint, parece que está recreando uno de los niveles de Mario 2 muchachos, no recuerdo cuál, pero creo que es un nivel avanzado, o sea, no va a ser tan sencillo esto muchachones, tenemos que ir con cuidado, vamos a correr acá, excelente trabajo, el del gran, el link seal, vamos a disparar un poco ahí, muy bien, matamos a esa plantita, vamos a tratar de matar a la otra, excelente pues muchachos, qué bonito, tengo mi escudo, me cubre muchachos, tal como ocurría en los juegos de Zelda muchachos, puedo cubrirme del fuego, de las balas, no puedo parar de decirlo muchachos, este fangame es una hermosura, si lo hubiera jugado antes, lo hubiera incluido de todas maneras en cualquiera de los tops que hice de los mejores fan games de Mario, si no los han visto, tengo dos tops en los que hablo de los mejores fan games de Mario en el canal principal, lamentablemente este juego no está, porque no lo había probado muchachos, pero si a una tercera parte tengan por seguro que esta locura va a ocupar un puesto bien alto, muy bien muchachos, vamos a continuar, este nivel no me está encantando tanto porque es solamente romper todo con las bombas muchachos, pero bueno, se entiende, están tratando de recrear la misma mecánica de Mario 2, y ahora que muchachos, y ahora que, tengo que entrar por acá con cuidado, ni siquiera puedo bajar, está problemático esto, voy a tener que explotar esto de aquí, no llego muchachones, no llegamos hasta arriba, vamos a tener que abrir el camino por acá, muy bien, muy bien, excelente, y ahora agarramos una bombil, vamos a agarrarla nomás, no te mueras, ya, a ver, espérate, 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 ah, Dios mío muchachos, eso es horrible, me fui al demonio, y ahora soy Link normal muchachos, y por algún motivo no puedo atacar con mi espada muchachos, al menos yo no sé cómo hacerlo, no golpea a Link, solo salta, y hace el espadazo, el espadazo hacia abajo, esto sí va a ser un problema, ahora voy a ir a la segura muchachos, voy a lanzar la bomba, ¡ahí!, no le di, pero creo que esta es la mejor estrategia, sí, excelente, gran trabajo de Link muchachos, y el problema es que Link no puede pegar muchachos, Link no puede pegar por algún motivo que no entiendo, se supone que tiene su espada, ¿no?, pero no, Link está con una sola vida muchachones, solo puedo atacar hacia abajo, y no quiero perder, no quiero perder, no quiero volver a pasar esa parte horrible otra vez, así que vamos a tener que ir, me fui al demonio, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, Link, por favor, hermanito, por favor, no te vayas a morir hermano, qué complicado este nivel, ¿eh?, parece que los niveles secretos son una verdadera locura muchachos, muy bien, ya se mató ese, ese monstruito, vamos a subir, por favor, dime que ya lo pasé, checkpoint, aunque sea, ¿qué pasó?, se glitchó muchachos, esto está muy complicado, así que voy a rejugar el mundo 1 para ganar unos cuantos podercitos para Link y entrar preparados muchachos, miren esto, qué bonito, un boomerang muchachos, ahora sí, ahora sí, pues muchachos, otra cosa con este boomerang, nadie me detiene muchachones, y me pregunto cuántos poderes tendrá cada personaje muchachos, de Link ya hemos visto dos, tiene el Deku, tiene el boomerang, y qué más, qué otras bellezas esconderá este personaje, estoy impresionado muchachos, otra vez se glitchó, pero esta vez, esta vez estábamos preparados muchachos, esta vez estábamos preparadísimos, y ahora sí, por favor, por favor, dime que ya lo pasé, que este nivel está complicadísimo, Dios mío, continúa, continúa por la derecha, continúa por la izquierda, no sé a dónde demonios ir muchachos, vamos a matar a todos estos pequeñuelos, para ver si alguno me deja corazoncitos, qué bonito, qué bonito, a ver, esto de aquí, un checkpoint, parece que hay que ir por la derecha muchachos, bueno pues, vamos a hacerle casa al jueguito, a ver, no creo que Link sepa nadar, así que hay que ir con cuidado muchachones, con muchísimo, pero muchísimo, cuidado, a ver, cuidado, y ese pequeñuelo, no lo creo, pequeñín, me maté, me maté muchachos, ¿por qué soy así? ¡Muy bien! Ya está muchachos, por favor, bombita, bombita, relájate un poco, por favor, por favor, Linkberto, ya, con calma, no te vayas a morir hermano, muy bien, muy bien, muy bien, todo bien muchachos, todo bien, por favor, el nivel es demasiado largo muchachos, ¿cuánto tiempo voy aquí? ¿como 10 minutos? Y no lo termino, Dios mío muchachones, los niveles secretos parecen ser una locura de verdad, ¿ah? Muy bien, rompimos todo, seguimos avanzando, ya está, ya debe estar, ya debería estar completado muchachones, pero esto continúa, la locura continúa, parece que están resumiendo todo Mario 2 en un solo nivel muchachos, vamos a tener que usar todos los objetos que estén a nuestro alcance, otra vida perdida con Link, ¿y ahora qué muchachos? Y ahora que recupérenme pues, ¿no? Aunque sea unos corazones, no me dan nada muchachos, no tiene piedad este juego, siento que ya estoy cerca del final muchachos, ¿eh? Siento que ya estoy cerca de la salida, podría quedarme acá un rato, a ver si estos Shy Guys me dejan corazoncitos, sí, ahí hay uno, bueno, no me quieren dejar más corazones muchachos, así que no me queda de otra más que avanzar con dos, a la de Dios muchachones, a la de Dios, ¿todo bien? Hasta ahora, me puedo trepar en estas cadenas, muy bien, con calma Link, no te aloques hermano, cada golpe cuenta, no sabemos cuánto más va a durar esta locura, a ver, parece que acá me tengo que trepar en el Shy Guy, muy bien, todo bien muchachos, todo bien, y aquí, con cuidado, por favor Link, vamos a hacer un mega salto por acá, y ahora como bajo, lo que hay que hacer, por lo visto es, hacerles un puentecito, a los pequeños Shy Gaisiles, que excelente muchachos, que genial mecánica, me ha gustado, debo reconocerlo, pero ya quiero pasarlo muchachones, ya quiero pasarlo, tengo miedo de morir, lo bueno es que acá me han dado un corazoncito, y eso me va a ayudar muchachones, Shy Guy, no te regreses hermanito, muy bien, ahora sí, no, no, Dios mío, tengo que sacar esta cosa y golpearme, ah, qué horrible, qué horrible muchachos, tuve que hacerme daño, para poder seguir avanzando, pero era la única manera, ya está, ya está, vámonos de aquí, vámonos de aquí Link, por favor, ya, ah, dos corazones muchachos, y esta locura continúa, parece que se viene el jefe, parece que se viene el jefe, ahí está, me recupera la vida de ese honguito, para eso era muchachos, quién es el jefe, quién es el jefe, Dios mío, eso va a estar buenísimo, ¿qué es eso? es un Shy Guy en un carrito, qué demonios, muchachos, qué hermosura estamos viendo aquí, me imagino que tengo que lanzarle a los Shy Guys al techo, no sé qué hacer muchachos, no sé qué hacer, no sé si le hice daño o no, ya, parece que no me puedo parar encima de los Shy Guys, no, no te mueras, Dios mío muchachos, horrible, horrible la batalla, pero todo se puede, todo se puede, todo se puede en esta vida, toma, ya, un golpe, un golpe ahí, por favor, déjenme algún corazón pequeñuelos, tengan piedad de mí, pequeñines, por favor, no me están dejando corazones, y me quedó un solo golpe muchachos, me quedó un solo golpe, estoy en aprietos, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer muchachos, vamos a darle acá, toma, ya, no, me morí, a este jefe ya lo tengo dominado muchachos, en teoría ya lo tengo dominado, vamos a darle otro golpe acá, ya está, murió, no te creo, ah, no, 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 creo que tengo que golpearlo ahí, no, tenía que aprovechar, vamos, vamos, ya cambió de estrategia, ahora está lanzando bombas, cuidado, ah, muchachos, esto está horrible, esto está complicadísimo, toma, muchachos, un golpe me queda, un miserable golpe, no me regalan corazones los Shy Guys, no me quieren regalar corazones, no tienen piedad de Link, así que vamos a tener que ir nomás muchachos, vamos a tener que ir y afrontar las cosas, vamos, muérete, por favor, no se muere, no se muere muchachos, no se muere, no, no puede ser muchachos, horrible, muy bien muchachos, he venido recargado para la batalla, creo que ahora le tengo que tirar las bombas muchachos, ah, presiento que eso es lo que tengo que hacer ahora, tirarle las bomberas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a Link, definitivamente toca usar las bombas muchachos, vamos a ver si eso funciona, por favor, sí, esa es la solución muchachos, vamos, estamos cerca de la victoria muchachones, un golpe más a este desgraciado y todo habrá terminado, me tengo que cuidar porque a mí me quedan solo dos, no, Dios mío muchachos, no puedo morir, no puedo morir, no puedo morir, por favor, el corazón, ya está, excelente, vamos a buscar una bombita fresca, una bombita recién lanzada, esta de aquí, esta de aquí, ya, ya, ya muchachos, ya está, ya está, ya está, ya está, por favor, explota así, ah, muchachos, siento como si hubiera sido un nivel final esta locura, qué locura para más complicada muchachos, no me digas que sigue, no, era el mini jefe muchachos, era el mini jefe y la locura recién ha comenzado, pueden creer este, este nivel, yo no lo puedo creer muchachos, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar, birdo muchachos, birdo con un sprite loquísimo, le podría andar disparándole, sí, le puedo andar disparándole muchachos, a ver, a ver pequeñín, a ver, aunque creo que no le esté haciendo daño, o sí, será, le estaré haciendo daño muchachos, sí, excelente, perfecto, ya, por favor, lo completé, sí, mi boomerang, ya, será, agarraremos el boomerang muchachones, qué hay por aquí, qué hay por aquí, continúa esto, no, ya está muchachos, completado, completado muchachos, no puedo creer la locura que acabamos de vivir muchachos, realmente un nivel de temer aquí, y bueno, la verdad es que me ha dejado agotado muchachos, estoy sudando, estoy cansadísimo, así que creo que lo voy a dejar por aquí, ya saben, si quieren que la serie continúe, no se olviden de dejar un hermoso pulgar arriba, que este juego tiene para rato muchachos, toca mandar ya los tres saludos del video, el primer saludo va para Pedro Esquivel, que me pide jugar Mario RPG, un joyón hermano, lo tengo pendiente, el segundo saludo va para María Guadalupe Sánchez Arellano, que me pide jugar Hellblade Senua's Sacrifice, y el último saludo va para Damián Molín, que me pide jugar South Park Retaguardia en peligro, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo, ya nos estamos viendo magos y magas, prepárense porque en el siguiente episodio nos vamos a ir a ese arbolito que creo que tiene un nivel inspirado de Mario Land, ya nos estamos viendo, los quiero mucho magos y magas, hasta la próxima